Ya, le voy a... Callate, no estoy... Me voy a venir a hacer vomina... Momento de brujería, hija, porque no sé cómo lo que voy a hacer... Pero ahora que está acá... ...está el simón de con un bote... Ay, gente, que fue la bolsa... ¿Y tú qué haces de ver? Callate... Vaya, vea, que aquí está en el pie... Callate... Mira, vos está bueno... Riquísimo está... ¿Te gusta la muñeca, Fernando, que nos regaló Carmencita? Fíjate que me quedo... ¿Ah? Me quedo sorprendido, fíjate... Pero es que muchos... Es que la muñeca se ve bien pipiriginay, hijo... ¿Cómo? Pipiriginay... Mira, el parado que tiene... Pero fíjate que... ...quítale esa factura que está ahí... No es nadie la que iría parada en la pista de baile... No, sí... No, sí... Para que la muñeca... O que la muñeca está más bonita... Por mal vida... O por el pelo le dijo... No... Toda... Tengo una señora que... Que lleva como agua... Desde el río... Porque este es un cártaro de agua, así... Tiene el río... Con flores... No, ahí usted le ha puesto las flores... Pero eso... Es un cártaro de agua que ella lleva... Mira vos... Toda una... Toda una mujer salvadoreña... Le guste o no le guste... Así... Éramos antes... 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 Sí... Mira la falda... Larga... Larga... Bonita... Con flores... Igual como el vestido de la Carmen... Sí... Pero es que es de la luz del mundo... No... Mira la Carmen... Es de la luz del mundo... No... No... Toda la gente se vestía así... ¿Sabes por qué le dije luz del mundo? Porque mira ella... Siempre... Luz de la oscuridad es ella... Ve... Mira... Ve... Las flores... Y mira... Digamos ahora... Andate ya... Ve Carmen... Andate ya... Mira... La antes de las flores... Larga... Y mira... Ahora la Carmen... Bien cortita... Esas son las nuevas tradiciones de hoy... Las modas... Las modas... Por eso las tradiciones... Y fíjate que yo conozco a personas que... Se visten... O sea... El vestuario así es... Todo así es... Es porque es una iglesia... No... Estás loca... Carmen... No toda la gente se viste así... ¿Por qué? Porque hay... No... 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 Yo conozco lugares... Aquí en Ataco... Apaneca... Guaymango... Guayúa... Entonces un lugar... Andate a Huachapán... O sea... Que hay personas con esto... El vestuario así... Por ejemplo... La odia aquí de... De... De Panchimalco... Hay muchas... Señoras que visten así... Largo... Pero lo... A lo que yo quiero llegar... Que el pelo largo... El vestuario... Todo... O sea... Se maquillan y se pitan... Pero así... O sea... Su vestimenta... La vestimenta larga... Yo lo he visto... Y nadie me lo ha dicho... Yo lo he visto... Bien bonita... A mi me gustan... Muñeca... Desde que la vi... Y carísima... Por cierto... Carísima... Y fíjate que... Y fíjate que... Esta... Esta es una escultura... Es que... Es que ya... Me la traje porque... Allá... Donde vivimos... Muy chiquitita... Ella estaba rinconada... Y aquel día estaba costando una cama... Que... Que bárbaro... La tenía rinconada... Estaba hacia arriba... Y yo la voy a ir... Para allá... Porque ella se la lucía... Allá se va a lucir... Y va a salir... Hasta la televisión... Va a salir... Te dio lástima... La muñequita... Porque yo la tenía... No tenía otra por ahí... Yo la tenía... En una... En una mesita... Solo a ella... La mesita... De... De flores... Y ella... Ah... Usted la tenía... Como que era una... Un altarcito... No niña... O sea... Es que ese es un adorno... No es una... No es una... No es una imagen... Esta muñeca... Esta muñeca... Es de barro... Es... Escultura... Sí... O pintura... No pintura... Es escultura de barro... Escultura de barro... Pero no es... Ella fue hecha... En el año 1920... No... Ok... Atrevida... No es que... No es de barro... Si me gusta porque es de barro... Pero en que año fue hecha... En que año fue hecha... En que año fue hecha... Mira... Yo no sé si o no... Yo la compré... No le pregunté al señor... Cuando le había hecho... Fíjate que... Lo bonito que me gusta de esto... O sea... Que todo esto... Se hace... A pura mano... Se hace en El Salvador... Carmencita... Y a pura mano... Veja... A mí lo que me llama la atención... La creatividad... Que tiene la muñeca... Como dijo la... Katie... Dijo... Que como se va a hacer... Si... Mira... A la Katie... Como le dijo a la Carmen... Como le dijo... Le dijo... Claro que sí... Entonces... ¿Cómo va a ser? Como... Pensativa... No... Bueno... Ahí va a salir... Este... Mira... A ver... Lo que me llama a mí... Me gusta a mí... Lo de la muñeca... Que tiene creatividad... Vaya... La... Tiene muchas cosas... De qué hablar... El jarrito... Lleva... Tu vestimenta... La vestimenta... La trenza... El pelo largo... El pelo largo... Fíjate que... Yo... A mí me hicieron un TikTok... Bailando para el 15 de septiembre... Con un vestido de india... Pero... Por lo que... Una parte me criticaba... Lleva por las trenzas... Pero... Ahí todo estaba perfecto... Porque llegó... No sé cuántos miles... Pero... Pero... O sea... Cuando te vestís de india... Tienes que usar trenzas... Ah... Entonces... Vos ibas de india... Y con el pelo rubio... Pero... Es que eso... Fue de presto... Fue la casa... De repente... Yo le iba a traer... El vestido a Carmen... Para que ella lo usara... El 15... Y pues... Dije yo... No, para qué lo voy a llevar... Si ya no... Ya me lo pongo yo... No, ya no llegó a tiempo... Es que te hubiera pedido... Poner el vestido... Es que... Este... Es que este Katie es único... Fíjate que... Yo creo que... Me hubiera llevado vestido... Me hubiera armarrado... Unos mechones... De lo que tengo aquí... Y me hubiera hecho una trenza aquí... Y la otra aquí... Katie no tenés dos jules... Para que te hagas dos colitas así... Para ver cómo... Este mira... Claro... Aquí tiene el jule... Esta muchachita... Que relajado... Pues... Mira... Haceme... Haceme el volado del pelo... Vos... Calmecita... Relajala Katie... Pues sí... Está bien bonita... Está bien bonita... Está bien bonita la muñeca... La... La... Las flores que tiene... La falda... Así me voy a maquillar... Yo ahora... Como anda ella... Mira... Poquito maquillaje... Y bien bonita... Mira... Ella tiene bastante... No... No... Fíjate... No tiene bastante... Porque se le ven los tron... Bueno... Venimos... Voy a peinar... Mira... Al fin... Apaga la luz... Carmen... Mira ella... Mmm... La luz está carísima... Por cierto... Lo he impuesto... Y mirá vos... O sea... Pero este es... Puro barro... Puro barro... Es barro... Esta muchachita... No lleva cemento... Jajaja... Puro barro... Últimamente... Está como que de... De ataque... De ataque... Gracias pues... Me va a coger a la cabeza... A la carne... A la cake... Hacerme un trabajo bien hecho... ¿Oíste? No... Me manda el cake... No me digas que no te mando... Es que... Tú me dijiste que me vas a hacer esto... Y le falta... Espérate... Voy a ver si es verdad que puedes peinar... Así como peinas a tus hijas... Usted peina a sus hijas... Ay... No... La grande... Ya se la hace peña... Porque tienen un pelo tan largo... La pura papa... Si... Y la otra niña... También las dos tienen el pelo largo... Vaya... La popi... ¿Te necesitas un buen polo? ¿Volado? Si... Si vos... No la popi... No la popi... Solo le falta la muñeca... Ahí está... La muñeca... El vestido... El vestido cortito... Aquí... Casi porra... Pero tenía el pelo chiquitito mija... Si la peinaba... Tómalo... Tómala... Tómala... Vaya... ¡Pero te brilla el pelo! Es que fíjate que... Yo me lo cuido... De verdad... Con la contra que te recomiendo...